Sabor Yo no sé por qué razón cantarle a ella Y debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado Y olvidarla y no he logrado Arrancarla ni a un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Lo conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Ella es así Y este es el verdadero sabor ¡Negro Jimmy! ¡Di señor! ¡A toda América! Hoy recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de esos antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Ella es así Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella ¡Mándale cumbia! Todo fue así Todo fue por ella Yo pensaba que era buena Todo fue así Todo fue por ella